Dos proyectos de grado de la institución educativa Rosa María y Nao Pavas ocuparon los primeros lugares en el concurso de desarrollo de software que realiza la Universidad EAPIT. Esta destacada participación se obtuvo en edición número 17 del Encuentro Pedagógico de Educación Media Técnica en Información EPEMTI 2016. Ya llevamos participando alrededor de 10 años en la media técnica. La institución nunca había ganado el primer puesto ya que nos encontramos participando con instituciones de Medellín, instituciones de acá de Oriente, pero que están articuladas con el SENA y el Politécnico. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen ayuda de otras instituciones externas para el manejo de la media técnica. Todavía la institución no cuenta con articulación, por eso la felicidad de nosotros porque sin tener como tantos recursos podemos sobresalir con dos muy buenos puntajes y ser los ganadores allá en EAPIT. El primer lugar de este concurso lo obtuvo Santiago Loaiza Marín, quien se hizo acreedor a una beca completa para cursar un pregrado en dicha universidad. El proyecto se llama Online System, consiste en un aplicativo web y un aplicativo móvil en facturación que cubre la necesidad del estanquillo de los vetos de acá del municipio. Próximamente se va a establecer en el estanquillo y espero que más empresas lo quieran adquirir. Maneja proveedores, cartera, inventario, realiza ventas. Es un sistema de facturación muy factible para cualquier empresa. El tercer puesto de este encuentro pedagógico lo obtuvo la estudiante Alejandra Valencia Sánchez con su aplicativo web Capacitados. Este pues contiene como un video con lengua de señas, audio, para que todo tipo de personas con limitaciones puedan acceder a nuestro aplicativo. También cuenta con información sobre fundaciones, centros de rehabilitación, para que ellos puedan tener esa asesoría, para que puedan tener como una mejor calidad de vida. Y también es muy importante resaltar que tiene el sistema administrativo para que centros sociales o centros de discapacidad puedan prestar o regalar implementos que se les haga más fácil la vida a estas personas. Es de anotar que a este concurso se presentaron 61 proyectos, de los cuales 16 pasaron a la gran final.